Muy buenas mi queridísima gente, en plural a todos, bueno aquí estoy entrenando un poquito me puse a andar que esto está muy cuesta arriba vengo corriendo entrenamiento de la tarde, que esta mañana salieron 4 mil y algo de metros nadando con parte del equipo y los que me conocen saben que estoy entrenando porque este año, en dos meses voy a participar en un Ultraman, Infinitriman, 3, 4 y 5 de octubre en Benicassin mira este vídeo, es muy corto, con información muy importante, por favor míralo hasta el final que aparte al final te dejo de regalo unas imágenes increíbles de una belleza espectacular, te lo aseguro y por favor comparte este vídeo, ¿por qué? porque estoy pidiendo un poquito de ayuda y colaboración tuya y de toda la gente que está de ese lado en este canal somos ya casi 60 mil personas y si todos aportáramos un poquito, un granito de arena así chiquito, conseguiríamos este objetivo hago estas pruebas de ultradistancia, quienes me conocen, bajo el lema, la consigna como dice el amigo José Manuel López, una leyenda de la ultradistancia bajo la consigna, deporte con propósito y yo tengo mi eslogan personal que es, que mi sudor no sea en vano ya que voy a sudar, que no sea en vano, que sea para conseguir algo por una buena causa y estoy haciendo este ultramar recaudando algo de dinero, un poco de fondos para una causa solidaria, aquí te dejo el vídeo donde lo explico y un resumen, es para construir un pozo de agua en una población de África donde hay un montón de gente que está muriendo por agua contaminada porque no tienen agua, niños, mujeres, familias y es, me parte el corazón y me da mucho coraje, mucha bronca como se dice porque con un poquito de colaboración lo podemos conseguir, que estoy seguro que lo vamos a hacer por eso, pido tu ayuda, aquí abajo, enlace a la web de Cucumicu donde estamos recaudando el dinero ni un céntimo de eso va para mi va todo a la ONG Game, que es la que gestiona este pozo de agua y ya está, es para pedir tu ayuda, tu colaboración mira, el donativo mínimo que se puede hacer es de 5 euros que si resulta que eso es mucho consíguete 4 amigos y ponen 1 euro cada uno y ya está, que es un granito de arena, así entre todos y conseguimos una duna enorme y conseguimos nuestro objetivo muchísimas gracias y mira el vídeo que te dejé enlazado, te lo dejo aquí al final ya está, gracias, de corazón seguimos atentos, seguimos entrenando que tengo que seguir por ahí, por aquel camino por ahí atrás y luego para acá, unos 20 kilómetros gracias, hasta luego gracias 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 gracias